Este puente, que comunica con Pejivalle en Pérez Celedón, será intervenido por el Consejo Nacional de Vialidad el próximo viernes 4 de diciembre. En él, se realizarán trabajos de sustitución de losas prefabricadas en este puente sobre el río Platanares, ubicado en la ruta 244. Este puente, de un solo sentido, requiere del cambio de piso para seguir garantizando el uso seguro a los vecinos y usuarios en este tramo que comunica mollejones en Platanares con Pejivalle aquí en el Valle del General. Para dicha sustitución, el CONAVI deberá cerrar el paso de vehículos desde las 4 de la madrugada y hasta medianoche, si el clima se lo permite. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI encargada de estas obras pide a los usuarios tomar las medidas del caso durante estas 20 horas de cierre. Como ruta alterna, se cuenta con la 329, que va de mollejones a las mesas para vehículos livianos y autobuses.